¿Qué pasa si el director no quiere daros los diamantes? Si no responde a tus preguntas, le cortas un dedo. Si no hubieran hecho lo que les dije que no hicieran, estarían vivos. ¡Te comportas como un puto novato! ¡Yo soy un profesional! Antes de arriesgar diez años de mi vida, prefiero eliminar al hijo de puta que se interponga en mi camino. ¡Bam! ¡Bam! ¡Bam, pam, 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 pam! ¡Estás arrestado, cariño! ¡Bam! ¡Ja, ja, ja! ¡Bam!